Mario López Valdés en Cubiri de la Loma. Voy y vengo. De veras, con una alegría enorme de venir al lugar donde nací. En este lugar donde estaba enterrado nuestro ombligo, donde nací, crecí, tengo hermosos recuerdos. Ahorita el niño que dijo las palabras para su mamá le pregunté, ¿de quién eres hijo? Conozco. Pero le pregunté, ¿de quién eres nieto? Y ya sí supe. Yo hace muchos años salí de aquí. A las nuevas generaciones pues no las conozco. Pero conozco con los que conviví. Tengo 56 años de los 76 que tiene elegido. Y vengo hoy en una fecha donde me causa sentimientos encontrados. Primero, porque es una fecha especial que solo las mujeres, con ese don divino que recibieron, pueden prolongar la vida y dar vida y ganarse ese maravilloso nombre y bote de manos. Hoy, 10 de mayo, se festeja al ser humano que es sacrificio, que es amor, que es abnegación, que es toda entrega. Para esas madres trabajadoras, esas madres que están de jornaleras, en los penales, en los hospitales, esas madres que están en los hogares, fungiendo como padre y madre. Porque una de cada cuatro familias del Estado, está la mamá, fungiendo como padre y madre. A todas esas madres que son el horcón del medio en la formación de una familia, va mi reconocimiento y va mi felicitación como gobernador del Estado. A esas madres no solo trabajadoras, sino también bellas. Gracias por la vida que nos dieron, empezando por mi madre, que es la primera madre del Estado. Aquí nació, empezando por mi esposa, que es mi primera esposa del Estado, y empezando por la primera esposa del municipio, la primera dama. Pero sobre todo, por esas madres que son héroes anónimos. Y uno no se da cuenta de las historias que viven y que le aportan a este maravilloso Estado, su esfuerzo y sacrificio de alma. Hoy vengo aquí con ese doble sentimiento, porque hace cuatro años murió mi padre. Era un domingo, 10 de mayo, día de las madres, día del ejido, siendo las 12.40 del día. Aún por esas cosas, quise venir a estar el día del ejido, a entregarles una hermosa plazuela, con un equipamiento de espacios deportivos, para la sana convivencia, y que sirva para que todos reunidos en la plazuela puedan ser, pues en primer lugar, buenos miembros de una familia de Curirin, en Sinaloa. Hoy, entregamos una plazuela, después de haber entregado un estadio, a este lugar que me dio la vida, que me dio el origen. Carlos Mario me decía, ¿cuántos recuerdos todos? Recuerdo del profe Machado, que en paz descanse, de la escuelita de allá de abajo, donde nada más había primero y segundo. Recuerdo de Chong, de Onofre, de Guil, de Chuy Piruletas, de la Nabo, la Luz, la Rita, que me pegaban entre todas. Recuerdo cuando Onofre me pagaba con guayabas para que me hiciera las tareas. Recuerdo cuando mi tío Tebas me pegaba porque me llevaba al río, a sembrar sandías en un lugar que era arenoso. Durábamos como tres días para hacer un hoyo y sembrar cinco o seis matas de sandía y que se la comieran los armadillos, o se la comieran las ardillas o los tocos. Era lo peor que podía pasar. No olvido esas grandes enseñanzas que me dio mi padre al trabajar con las mulas, el arado. También trabajé con bueyes. Esas fueron enseñanzas. Y hoy me toca regir los destinos de este maravilloso estado. No es una tarea fácil hoy en día ejercer el poder, y no solo resulta difícil, sino también peligroso. Pero vamos a hacer el máximo de los esfuerzos porque la gente que vive en este estado tenga quien lo defiende. Vamos a buscar que este estado crezca, se dinamice con proyectos nuevos, con los son los del proyecto del gas natural, con infraestructura carretera en el sur, como es la Mazatlán-Durango, en el centro con Parral, Madiraguato, y los Mochis con Chihuahua en el norte. Ejes carreteros que nos van a permitir poder cambiar nuestro territorio. Voy a seguir luchando porque se mejore la educación. Aquellos que no tuvimos la oportunidad de nacer en una posición acomodada, a través del estudio podamos zanjar esa diferencia. Si yo no hubiese estudiado, no hubiese podido crear una empresa, no hubiese podido ser alcalde, ni secretario, ni senador, no hubiese podido ser hoy gobernador. Sé que la mejor manera de poder hacer alguna obra para que todos tengan oportunidades es a través de la educación. Vamos a seguir dando los uniformes, vamos a seguir construyendo escuelas como la del tecnológico en Sinaloa, vamos a seguir dando útiles escolares, vamos a seguir dando becas a los muchachos. Porque uno no decide ni cómo, ni dónde nacer, pero uno sí decide qué hacer con su vida. Aún por lo difícil, fíjense de lo agradecido que estoy con Dios que me haya traído a este mundo, en este lugar. Si tuviese la oportunidad de nacer de nuevo, le diría a Dios que me trajera con la Eva, con Chico López, con mi nana Esperanza, en Cubiri de la Loma. No reniego de mi origen. Soy muy orgulloso de él. Nunca lo he comentado para ganar simpatía ni para causar lástima. Siempre lo he dicho, que no importa nacer en el barranco o nacer en el arroyo, eso no es pecado. El pecado es quedarse en él. Todo se puede cuando uno tiene voluntad, esfuerzo, sacrificio, y no se lanza por el camino fácil de querer tener cosas materiales por la vía rápida. Hoy vengo a entregarle a esta comunidad porque no me lo voy a perdonar un equipamiento más de muchos que le habré de traer. No solo tiene que presentármelo mi querido José Luis junto con Carlos Mario. Le doy la instrucción para que se fabrique adoquín, para adoquinar esta plazuela de Cubiri y todas las plazuelas que hay en el municipio llevando la generación de mano de obra en todo el municipio. Estas son las palabras del gobernador Mario López Valdés en Cubiri de la Loma el 10 de mayo donde hizo un gran reconocimiento a las madres, a su lugar de origen, y sobre todo a ese don de gente que no olvida a su pueblo.